Propiedades de las barreras contra la entrada Las barreras poseen otras propiedades más que resultan decisivas desde una perspectiva estratégica. Primero, pueden cambiar y a menudo cambian conforme se modifican las situaciones descritas en páginas anteriores. Así, cuando expiraron las patentes básicas que Polaroid tenía sobre la fotografía instantánea, se redujo drásticamente el costo absoluto de la barrera contra el ingreso que había levantado con la tecnología patentada. No debe, pues, sorprendernos que Kodak se haya apresurado a incursionar en este mercado. En la industria de impresión de revistas, la diferenciación de productos prácticamente ha desaparecido y las barreras se han debilitado. Por el contrario, en la industria automotriz, las economías de escala crecieron con la automatización alcanzada después de la Segunda Guerra Mundial y con la integración vertical, impidiendo prácticamente cualquier incursión exitosa. Segundo, aunque las barreras a veces cambian por motivos totalmente ajenos al control de las empresas, sus decisiones estratégicas pueden ejercer un influjo poderoso. Por ejemplo, en los años 60, las iniciativas de muchos binateros norteamericanos para acelerar la introducción de nuevos productos, intensificar la publicidad e iniciar la distribución a nivel nacional consolidó sin duda las barreras al mejorar las economías de escala en la industria y hacer más difícil el acceso a los canales de distribución. Cuando los integrantes de la industria de vehículos recreativos decidieron integrar verticalmente la manufactura de refacciones para reducir los costos, aumentaron las economías de escala y fortalecieron las barreras basadas en los costos de capital. Finalmente, algunas compañías poseen suficientes recursos o habilidades que les permiten franquear las barreras de una industria a un costo menor que la mayoría. Por ejemplo, con sus eficientes canales de distribución de rastrillos y hojas de rasurar, Gillette tuvo costos más bajos de ingreso en la industria de encendedores desechables que en muchas otras compañías. La capacidad de compartir costos crea oportunidades para incursionar en mercados nuevos a un costo bajo. En el capítulo 16 examinaremos a fondo los efectos que factores como estos tienen en las estrategias de entrada.